¿Cómo se hace el tránsito entre la ciencia política y la antropología y las humanidades? La elocuencia en el silencio es vital en la relación con los animales y con los perros en general, con la naturaleza. Y pues quitar un poco el culto a la razón y explorar otras formas de comunicarse, otras formas de relacionarse que nos enseñan los perros en general la naturaleza. En mi vida hay una cosa que me llama mucho la atención, es que los perros no se dejan engañar. Si uno no está coherente, si sus palabras, su pensamiento, su corporalidad y su gestualidad no son coherentes, el perro no entiende. Mi primer perro se llamaba Jonás, perro negro, divino, flaco, sagaz, muy amoroso, pero loco, loco, loco. Un perro muy loco, muy rebelde, muy difícil de manejar. Y Jonás me enseñó, pues me dio grandes enseñanzas, yo aplicaba todo lo que me decían, nunca nada funcionó. Usaba mucho el corazón de la manzana, pero más perseguir motos y flotas, lo hacía con una habilidad impresionante. Y en esos momentos, cuando yo lo veía que perseguía, arrancaba a perseguir, las personas me decían, hey, pero controla a su perro. Lo único que yo podía era guardar silencio, respirar, dejar.